Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. George Miller era un joven estudiante de medicina que durante sus prácticas profesionales veía con frecuencia accidentes de motociclistas con huesos expuestos y quemaduras de tercer grado. Esto, además de la pérdida de varios de sus amigos por accidentes similares, comenzarían a darle una inquietud porque el Dr. Miller no quería dedicarse al mundo de la medicina, él quería hacer cine. Estas anécdotas nutrieron un guión de James McCausland, quien más por necesidad que por gusto terminaría planteándole al director que su película de rebeldes motociclistas tendría que ser en el futuro distante que se apoyaba con la vagueza natural de los paisajes de Australia. Este cambio se unió al hecho de no tener permisos para pagar la filmación, la compra de un gran número de autos de chatarra de segunda mano y el pago de las escenas de alto riesgo para los amigos de Miller con caguamas. O como le digan, en Australia. 1979 era un año totalmente ajeno a la forma de expresarse en el cine y Mad Max es prueba de ello. A menudo esta entrega de la saga se queda en el olvido, pero conforme yo he crecido resulta ser la que más detalla el depuesto, porque en medio de la aparente torpeza de un primerizo George Miller frente a la cámara, lo que hay es un gran filme de distopía, en donde el mundo tradicional ha quedado en el olvido y en donde la sociedad avanza de manera caótica en medio de las carreteras. Ahí conocemos a Max Rokatansky, un hombre de carácter y habilidad en el volante que trata de mantener a flote el concepto de justicia junto a otros aguerridos policías a los que se les da el título de los últimos héroes de pie. Max trata de no hacer que su labor y su vida personal se entremezclen, pero es a partir de esta inevitable unificación que Max adopta su título de loco, Mad Max, y termina siendo el guerrero del camino que ya todos conocemos mandando la legalidad y la justicia al demonio, o por lo menos es aparenta, ya que posteriormente se nos demostraría su incapacidad de adoptar este nervio posapocalíptico. Mad Max es una película de culto que demanda atención a 40 años de haber existido, porque estos choques y accidentes de auto siguen siendo los más notorios dentro de la historia del cine, y además porque la fotografía de David Egby y algunos elementos de la producción como los efectos especiales de Chris Murray dan una tisba adelantada a su época de que Miller quería estar contando una historia sacada de un cómic, con exageraciones delatoras para la audiencia y cambios de luz muy agresivos. También fue sinónimo de barbaridad para 1979, una a la que el productor Philip Adams odió porque representaba todo lo contrario que había estado trabajando durante la década para la industria del cine australiano. Es famosa su condena en la película que tachó de detener la complejidad emocional de Minecraft, el libro que escribió Hitler, además de ser una película apta para violadores, sadistas, asesinos de niños y seguidores de Charles Manson. Pura joyita. Lo cual es una exageración, ya que Mad Max sería reconocida por los premios de la academia de su país y la taquilla le favoreció a nivel mundial, algo inaudito para cualquier película australiana. Gracias Dr. Miller por abandonar la labor médica y otorgarnos al héroe más peculiar de la ciencia ficción. Yo soy Deus, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca y tengan un bonito fin de semana. Manejen con cuidado.